Yo siempre no puedo andar, con distinto a otro sueño, yo tengo que ser un par Pero no hay nada mejor, me canto a ver el mundo, hoy aprendí a perdonar Porque se me requisite, y porque mucho te quise, me gusta verte feliz Que brinda suerte en la vida, yo trae todo lo posible, aunque te olvides de mí Aunque andaba haciendo cuentas, y me debes donteré, con todo el resto de los dos Aquello fue lo que suelto, con la cabeza de la mano, con eso te suelto Si algún día me encontrara, no, me la vuelo para acá, mirame, cosa que quieres Habla de esto, y en tu vulva, que Dios y yo tenemos, no sé si me comprendes Esta es la historia de siempre, y el momento en la vida que nos quiso separar Habla de hecho lo que nos quiso separar, ¡el Saber de la muerte y de la muerte, que ganar cualquier pasaje, mejor terminar así.